Bien, nosotros como ente fiscalizador que nos corresponde como generales del Colegio del Consejo Municipal de San José, estamos al tanto de todas las investigaciones que se están realizando. Y bueno, sabemos nosotros que al ser autoridades que estamos manejando recursos que son del Estado y que sobre nosotros pesan las leyes SAFCO y la ley Quiroga Santa Cruz, al existir una malversación de fondos o al existir un mal manejo, ya sea conciente o deliberado, va a ocurrir precisamente esto, que se haga una investigación que se vea si hay culpables o no y más si ha habido una afectación al gobierno municipal y al pueblo entero. Entonces, es algo que tiene que seguir su curso. Ahora, si no existe nada de ello, si no ha habido un mal manejo de recursos o no ha sucedido nada de esto, igualmente las personas tendrán que defenderse y todo saldrá a la luz y se resolverá de la mejor forma. Bueno, se tiene por entendido que si no se ejecuta lo del Fondo de Desarrollo Integral, el municipio estaría perdiendo alrededor de 10 millones de bolivianos. Es que en realidad no es que el municipio esté perdiendo nada. El problema aquí es que han habido tres proyectos y se ha utilizado un monto significativo solamente en el primer proyecto y el saldo de los recursos que existen ya no da ni siquiera para ejecutar el segundo proyecto. Entonces, el municipio no estaría perdiendo absolutamente nada. Ya en la anterior gestión se ha perdido todo eso. ¿Qué se le dice a la población josezana que en este momento está con esta noticia que ha repercutido desde hoy? La población josezana seguramente estaba esperando saber resultados al respecto de algunas investigaciones, más aún cuando sabemos que en Santa Cruz han salido a luz muchos casos de la anterior gestión. Imagino que también estaban con la idea de que en San José podría suceder algo. Ahora la población debe saber manejar la información, debe saber discernir y sacar sus propias conclusiones y sabiendo también que nosotros como autoridades estamos al tanto de estos temas.